Para que hay gente que da palmas y todo Se despierta la menina con el pie cambiado Estampada en la camisa del amanecer Y la voz de la radio es un tipo descorazonado Y la mirada lleva cuatro días sin comer Y el espejo tiene ojenas Y el agua caliente que no quiere aparecer Te entiendes con barretas de los aguísales Voy a ir a despertar el que nos trae nuevo Voy a con su alma, con su alma de pastel Y el recuerdo de una cama que se queda fría Y otro sueño desvelado que se larga por el ascensor El cosmos se han perdido los papeles Y lleva nuestro suéter del revés Tierra, trágame, trágame, no empezar y rodar por las caderas Tierra, trágame, yo no quiero salir jamás ahí fuera El lunes de colones de Santa Cruz Una mancha en la perdera, desconcierto por Montera Y mala leche, mala leche con café Y ese viento que atraviesa toda la avenida Me acarriza, dulcemente con maneras Y de cuchilla de afeitar Y suena una canción desesperada Sin ritmo, sin letra Hasta la noche de hoy Tierra, trágame, trágame, yo no quiero salir jamás ahí fuera Se despeña la mañana con el pie en cambio Estén preparada la camisa de la mujer Tierra, trágame, no empezar y rodar por las caderas Tierra, trágame, yo no quiero salir jamás ahí fuera Tierra, trágame, yo no quiero salir jamás ahí fuera Tierra, trágame, yo no quiero salir jamás aquí fuera Tierra, trágame, yo no quiero salir jamás allá fuera